Hola que tal muchachos un saludo enorme para todos y para este fin de semana les traigo una aplicación increíble con la cual podemos lograr estos efectos como los que vamos a ver a continuación Como puedes ver podemos darle un movimiento a las fotos o básicamente congelar una parte de un video para que parezca una foto animada Realmente está super buena la aplicación Bueno chicos para iniciar entonces primero se deben descargar la aplicación que les voy a dejar aquí debajo en la descripción de este video Entran a ese link para que se puedan descargar la aplicación y puedan hacer sus propias pruebas Bueno muchachos pues esta sería la aplicación como ven es muy pero muy sencilla y muy simple Por aquí en la parte de arriba tenemos una opción para cambiar el tamaño del video con el efecto que vamos a crear Puedes elegir el tamaño ideal para ponerlo por ejemplo en un estado de Whatsapp, en un estado en Facebook o publicarlo en la aplicación de Instagram Luego aquí en la parte de abajo tenemos la opción para cambiar a la cámara frontal y hacernos algunos efectos que ya enseguida vamos a ver Por último el botón para realizar la captura del efecto Bueno muchachos pues esto funciona de la siguiente manera Por ejemplo yo me voy a capturar cerrando y abriendo los ojos repetidas veces Entonces mantenemos oprimido el botón del medio hasta que se capture la imagen Ahora solo esperamos unos segundos mientras la aplicación estabiliza el video que acabamos de capturar Luego damos en este botón donde dice completado Luego nos aparecen estos otros dos botones en la parte de abajo uno dice animate y el otro dice freeze El de animate nos permite seleccionar una parte que queremos que se mueva del video O freeze congela una parte del video que queremos que se vea quieta o congelada Yo por ejemplo seleccionaré animate y voy a animar solo uno de mis ojos Entonces vean ustedes el efecto que toma Tocamos todo el contorno de la parte que si queremos que tenga movimiento Y vean ustedes ese efecto tan gracioso que toma en nuestra imagen La parte de freeze sería para congelar la imagen Es decir que con esta opción podemos deshacer los cambios para volverlo a hacer nuevamente En caso tal de que no nos haya quedado muy bien seleccionada la parte que queremos animar Luego para guardar esto simplemente damos en el botón blanco y listo se crea nuestra animación Ya luego lo podemos descargar y guardarla pues en la galería de nuestro teléfono O compartirla en las redes sociales Vamos a hacerlo nuevamente en este caso con este vaso lleno de jugo Lo sacudimos un poco y luego nos quedamos quietos para que solo se vea el movimiento del líquido Realizamos la captura y luego con la aplicación animamos solamente la parte del líquido Para que tome un efecto muy interesante vean ustedes como se ve Bueno chicos aquí les comparto otros efectos que también se pueden lograr Todo es cuestión de que hagan la prueba y tengan mucha imaginación Pueden salir por ejemplo a un parque y hacer unas animaciones muy buenas Yo soy Joan de Tecnosis espero que les haya gustado este video Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!